Este año 2020, Universidad de las Américas comienza renovando su compromiso por una educación de calidad. La universidad sube cinco posiciones en el ranking sobre educación del diario del Mercurio, ubicándose en el grupo de instituciones que más progresaron. Aumenta de dos a tres estrellas en la certificación internacional USSTARS, que es utilizada por más de 400 instituciones en más de 60 países y aparece por primera vez en el ranking realizado por el diario La Tercera. El área de análisis institucional hace un seguimiento sistemático desde el año 2015 a los indicadores del sistema de educación superior, lo que ha posibilitado disponer un diagnóstico institucional certero que apoya las decisiones acertadas. Este año seguiremos trabajando para superar aún más estos resultados mediante la innovación, el trabajo académico y la generación de oportunidades que caracteriza a ULT. el sistema de educación europeo. La Tercera. La Tercera. La Tercera. Gracias.